Oliverio Girondo nació en Buenos Aires en agosto de 1891, en el seno de una familia adinerada, envuelto en unas circunstancias que le permitieron conocer Europa a una temprana edad. Vivió y estudió en Inglaterra y Francia por algunos años, durante los cuales entabló vínculos estrechos con afamados poetas y escritores del lugar. Todos ellos inculcaron en Oliverio los lineamientos estéticos del surrealismo y se constituyeron a sí mismo como puertas de entrada hacia movimientos artísticos de vanguardia europeos. De allí, los modos innovadores que el escritor trasladó a sus textos, cautivando al público lector de regreso en Buenos Aires. Dada su importancia y la calidad de sus versos, en este vídeo de Frases de la Vida, hemos decidido compartirte alguna de las más populares frases de Oliverio Girondo. ¿Estás listo? ¡Acompáñanos! 20 frases de Oliverio Girondo, héroe de la vanguardia poética. 1. Yo no comprendo nada. No tan solo tus manos son un puro milagro. Un traspiés, un olvido. ¿Y acaso fueras mosca, lechuga, cocodrilo? Y después, esa estrella. No preguntes, misterio, el silencio. 2. Llega un momento en que aspiramos a escribir algo peor. 3. Hasta las ideas más optimistas toman un coche fúnebre para pasearse por mi cerebro. 4. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. 5. ¿Y no basta con abrir los ojos y mirar para convencernos de que la realidad es, en realidad, el más auténtico de los milagros? 6. Siempre volvemos campo, de tus tardes, con un lucero humeante entre los labios. 7. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorar de amor, de hastío, de alegría. 8. ¿Y cortar las amarras lógicas no implica la única y verdadera posibilidad de aventura? 9. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. 10. Pero la luna intacta es un lago de senos que se bañan tomados de la mano. 11. La poesía siempre es lo otro, aquello que todos ignoran hasta que lo descubre un verdadero poeta. 12. ¿Por qué bajas los párpados? Ya sé que estás desnudo, pero puedes mirarme con los ojos tranquilos. Los días no enseñan que la fealdad no existe. 13. La cotidianidad nos teje diariamente una telaraña en los ojos. 14. Hasta que el día menos pensado, la mujer que nos electriza intensifica tanto sus descargas sexuales que termina por electrocutarnos en un espasmo lleno de interrupciones y de cortocircuitos. 15. Aunque ellos mismos lo ignoren, ningún creador escribe para los otros, ni para sí mismo, ni mucho menos para satisfacer un anhelo de creación, sino porque no puede dejar de escribir. 16. Este campo fue mar de sal y espuma, hoy oleaje de ovejas, voz de avena. 17. Y ante todo está el mar, el mar ritmo de divagaciones, el mar con su baba y con su epilepsia. 18. No me agrada esta calma, este silencio muerto, sin carne, puro hueso. 19. Las mujeres modernas olvidan que para desvestirse y desvestirlas se requiere un mínimo de indumentaria. 20. Une al don de tu pan y de tu mano, el de darle candor a nuestro canto. Hasta aquí nuestra selección de frases de Oliverio Girondo. ¿Qué te han parecido? ¿Conoces alguna otra frase que te gustaría agregar al listado? Las frases son una manera excelente de comenzar a conocer a un autor aún desconocido, casi anónimo. Esperamos que estas citas del poeta porteño consigan ser una fuente de inspiración y un puente hacia sus obras, sumamente recomendadas. Si ya has leído sus reproducciones literarias, ¿te gustaría recomendar alguna a nuestros lectores? Tu opinión es de gran ayuda para quienes, movidos por la curiosidad, comienzan a buscar nuevas y renovadoras lecturas. Te esperamos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir mucho más contenido literario. ¡Hasta la próxima!